Hola, mi nombre es Mariana. Y hola, mi nombre es Yamile Ospina y somos del proyecto Ciudadanos Emprendimiento Viciángel. Muchos ciudadanos trabajan día a día para generar iniciativas que promuevan la inclusión, que genere conciencia en torno al medio ambiente. En esta oportunidad realizamos un recorrido para escuchar la voz de quienes fomentan la movilidad activa en bicicleta, de jóvenes que trabajan para seguir construyendo una movilidad con enfoque de género y diversa. Es un ángel en dos ruedas movido por la energía humana, estamos desde una de las laderas de la ciudad de Medellín, desde Robledo, y bueno, este es nuestro territorio, el territorio que habitamos y que lo rodamos a ritmo de bicicleta. Construir territorio al propio ritmo mientras se rueda por la ciudad, habitar las calles, muchas de ellas aún sin ciclorrutas y con largas pendientes, hacer uso de la bici como una forma de transformar y visibilizar los territorios, es el pensamiento de Mariana y Yamile. La bici para mí es una forma de vida que me proporciona libertad, me proporciona manejar mi tiempo a mi gusto, para mí la bici es un modo de vida y un modo alternativo de vida. Para mí la bicicleta es medirme toda esa ciudad de una manera diversa, distinta, con todos los contrastes que es la ciudad. La bicicleta para mí es inclusión, es diversión, es conciencia medioambiental, también una conciencia social, es la posibilidad de sentir mis recorridos. Muchos de los barrios y comunas de Medellín tienen una topografía compleja para el uso de la bici, por sus calles estrechas y pendientes, pero esto no es impedimento para lograr una Medellín pedaleable, que crea en la multimodalidad o trayectos asistidos, es decir, que se realice una parte en bicicleta y otra en el sistema integrado de transporte y así poder llegar al destino. Bueno, que sabemos que la ciudad de Medellín está llena de laderas, pues queremos contarles que se puede rodar en la ciudad de Medellín en las laderas, eso no es impedimento para nosotros las mujeres ni para los hombres. Yo me movilizo en una bici plegable que a veces se me dificulta subir las laderas, pero sin embargo no es un impedimento porque la plego y la puedo montar en el transporte público. Es momento de que el hecho de compartir la vía con otros actores viales no genere incomodidad o susto, por el contrario, es necesario seguir interactuando con respeto entre peatones, ciclistas, motociclistas, conductores, la calle es de todos. Pero también existe la posibilidad de que algunos tramos los podamos utilizar empujando nuestra bicicleta, eso no es impedimento para que rodemos la ciudad, nosotros creemos desde Bici Ángel que Medellín es pedaleable. Y bueno, además de que a nivel nacional contamos con una política, con una ley, la ley 1811, que nos posibilita o que le da, según la normativa, la bicicleta puede ocupar un solo carril como cualquier otro vehículo. Este proyecto Ciudadano de Emprendimiento tiene varias líneas de trabajo en las que brindan compañía, confianza para moverse en la ciudad, tips de seguridad vial, además ofrecen talleres individuales y grupales. La Bici Ángel es un proyecto Ciudadano de Emprendimiento, que promovemos el cuidado de la vida y de todo lo vivo a través de una movilidad activa en bicicleta. Tenemos líneas de trabajo, tenemos líneas de acción, tenemos un modelo pedagógico centrado en el ser. Se necesita seguir generando cultura ciudadana para lograr una movilidad con un enfoque de género, donde el respeto por todas las formas de diversidad, incluyendo las expresiones, identidades y orientaciones sexuales, como parte de la diversidad humana, sean los protagonistas en cada calle, semáforo y medios de transporte. Trabajamos una línea que se llama enfoque de género, la cual visibilizamos a toda la población diversa de la ciudad a que use y se movilice en bici. Trabajamos toda esa parte de inclusión, porque esa es la bici. La bici es inclusión, es diversidad y entonces esa es la línea que, por ejemplo, en esos momentos hemos cogido y acogido en la ciudad. Movernos en bici desde un enfoque de género, desde que la mujer, desde que la persona LGTBI se muevan en la bicicleta y nos sintamos bien y con una seguridad vial constante. Una movilidad sostenible también es aquella que es garante de los derechos humanos y la igualdad de oportunidades para disfrutar de la ciudad y acceder a todos los medios de transporte sin ningún obstáculo. Nosotras desde Bici Ángel creemos que es necesario y promovemos la movilidad activa con enfoque diferencial, porque es que no es lo mismo la experiencia de una mujer en bici que un hombre en bici, que un niño o una niña en bicicleta, que un joven o un adulto mayor. Por lo tanto entonces la ciudad requiere de propuestas, de políticas que generen este tipo de diferenciación. El llamado es identificar cuáles serían las acciones y mensajes para transformar culturalmente las percepciones de la ciudadanía en torno a las personas que expresan una identidad u orientación sexual diferente a la hétero y cuáles son las estrategias más acertadas para seguir construyendo entornos seguros. Dentro de una de las líneas de trabajo es la seguridad vial. La seguridad vial para nosotras es que cada una de las personas con las cuales compartimos la vía respeten la vía de la persona o del ciclista. Montar en bici no es peligroso. Lo peligroso y lo riesgoso y lo que nos pone en vulneración son los otros factores viales que no respetan nuestra vía. Seguridad vial también tiene que ver con la infraestructura. ¿Cómo están las vías para nosotros los ciclistas? ¿Cómo está la luminaria? Por ejemplo, en este momento estamos pasando por un lugar que es oscuro. Cuando hablamos de enfoque diferencial y seguridad vial, debemos pensar en qué significa para cada uno de nosotros montar en bici en una vía tan oscura como esta. ¿Qué significa para una mujer, para un hombre, para un niño y para un adulto mayor? Incentivar el uso de la bici va ligado a la construcción de infraestructura adecuada, de pensar en espacios que sean amigables con la movilidad sostenible y que brinden seguridad a los dueños de bicis, patines, patinetas, entre otros. Elementos importantes para una ecocidad, una área metropolitana que le apunte a la movilidad sostenible o la movilidad activa, son los espacios amigables con la bici. Parques como este, las unidades de vida articulada como esta, los negocios, locales comerciales que sean amigables a la bicicleta, que tengan bici parqueaderos, donde las bicicletas las podamos parquear y que nos sintamos seguros, porque es que la bicicleta es nuestro vehículo, entonces ponerla en cualquier parte, donde sea fácil de que se la roben, pues obviamente no es lo que nosotros buscamos. Generar seguridad para la bicicleta, generar seguridad para el ciclista, es uno de los elementos importantes si queremos tener una ciudad ecoamigable, sustentable de transporte. Medellín ha logrado posicionarse dentro de las ciudades con mayor innovación, gracias al impulso de soluciones tecnológicas y apuestas para la movilidad sostenible, con un enfoque de inclusión y accesibilidad. Para mí, como mujer trans, moverme en la ciudad es una forma de libertad, una forma de vivir y de mantenerme en la ciudad viva, libre. Como mujer trans, la bici me ha proporcionado unas libertades donde me siento más segura en la bici que en el transporte público. En muchas ocasiones me he sentido muy vulnerada en el transporte público y por eso decidí moverme en la bici en la ciudad. Una ciudad que promueve la felicidad y la calidad de vida de sus habitantes y visitantes en términos de movilidad, que potencia el desarrollo y la competitividad de la ciudad, protegiendo la vida y derechos de toda la ciudadanía. La ciudad yo creo que está adaptándose a este nuevo reto de la bicicleta como forma de vida, como forma de vivir la vida. Entonces la bici, como mujer trans, me proporciona esa libertad y esas ganas de salir todos los días a visitar y a movilizarme en la ciudad. Se hace necesario trabajar para reducir a cero el porcentaje de ciudadanos que discriminan a otros por sus opiniones personales o sus posiciones ideológicas. Es inaceptable las situaciones de violencia que se puedan dar en algún medio de transporte por no vivir la diversidad, entender las diferentes formas de expresión y formas de amar, conocer las necesidades y realidades de la población LGTBIQ+. En muchas ocasiones cuando salgo del barrio me gritan cosas, cierto, por muchas situaciones, porque por ejemplo es muy raro ver a una mujer trans movilizarse en bici usando la bici. Entonces creo que la invitación también es que la gente sepa que hay mujeres diversas y hay mujeres trans que nos gusta movilizarnos en bicis porque nos sentimos más seguras. Entonces la invitación es para toda la población LGTBIQ+, a que se movilicen en bicis, yo lo hago constante, es una forma de libertad, es otra forma de vivir la ciudad, de transitar la ciudad. La construcción de políticas con enfoque de género que reconozcan los patrones de movilidad, las características de cada viajero en su día a día. Las mujeres somos más de la mitad de la población y las mujeres somos diversas, por lo tanto todo el tema de movilidad activa, todo el tema de transporte en la ciudad de Medellín y su área metropolitana debería tener ese enfoque de las diversidades en las mujeres. En las mujeres trans, en las mujeres hétero, en las mujeres adultas mayor, en las mujeres adolescentes, en las mujeres niñas. Es importante pensar en la diversidad de las personas que transitan a diario en los diferentes medios de transporte para seguir aportándole a una movilidad con empatía, sostenible y viviendo el territorio a su propio ritmo. Nosotros buscamos ser red, red de mujeres, de mujeres diversas, de mujeres que habitan territorios diversos en la ciudad de Medellín. Invitamos a todas las personas, hombres y mujeres, a que pensemos en una ciudad mucho más sostenible. La bicicleta es un vehículo, por lo tanto debemos también respetar las normas de tránsito, respetar la vía que la compartimos con otros actores viales. La invitación es a tener empatía por el otro, a comprender los roles, las identidades y las relaciones de género, entender que la movilidad y las calles son diversas. La invitación también es para que más mujeres se sumen a moverse en la bicicleta, a moverse en la ciudad, a esa ciudad que hoy nos permite y tiene una infraestructura muy grande para movilizarnos en bicicleta, a las maricas, a la población trans que nos movilicemos en bicicleta, porque es importante también visibilizarnos de otras maneras, no como hemos venido, sino que el uso de la bici también nos proporciona esa visibilidad. La movilidad es libertad, es tomar decisiones de cómo se quiere transportar sin verse restringidos por estereotipos, prejuicios y roles de género preestablecidos. La movilidad es libertad, es tomar decisiones de cómo se quiere transportar sin verse restringidos por estereotipos, prejuicios y roles de género preestablecidos. La Secretaría de Movilidad de Medellín ha venido fortaleciendo los canales virtuales para mejorar el servicio y la atención a quienes requieren desplazarse a esta dependencia. Movilidad en línea es un portal que busca brindarle a los ciudadanos una mejor calidad de vida, ofreciendo la posibilidad de realizar trámites relacionados con movilidad y gobierno, evitando los desplazamientos de las personas a los puntos de atención, las largas filas y solucionar todo desde la comodidad de la casa. Movilidad en línea es la plataforma con la que cuentan los ciudadanos para hacer sus consultas y adelantar sus trámites en lo relacionado con la Secretaría de Movilidad de Medellín. Es un medio virtual con el que cuentan para ahorrar mucho tiempo y para evitar desplazamientos y terminar sus trámites. La gran apuesta es aprovechar al máximo la tecnología en los diferentes entornos digitales para impactar positivamente las dinámicas de la ciudad. Esta es una alternativa para que el ciudadano logre hacer múltiples procesos y trámites desde su hogar. Los trámites que principalmente se pueden realizar en movilidad en línea son certificado de tradición, el certificado de propiedad, los pagos, los pueden hacer totalmente en movilidad en línea, el retiro del vehículo y todas las consultas. Otros trámites que también pueden adelantar en la plataforma son los traspasos, levantamientos de prendas, duplicados de licencias de tránsito, entre otros muchos trámites que se pueden consultar allí y seguir el paso a paso que la misma página establece. El retiro del vehículo constituye la mitad de todos los trámites que se hacen en movilidad en línea. Esto le ahorra mucho a los contraventores el hecho de hacer filas y pagar todos los cargos que se necesitan para poder retirar el vehículo. Puede hacerlo totalmente por movilidad en línea. Una plataforma amigable que a raíz de la pandemia y las necesidades de quienes tienen vehículos en la ciudad, las cifras han aumentado de forma significativa. Comparado con el año 2020 al 2021, los trámites a través de la plataforma han crecido en un 77%, el aumento de las visitas en un 125% y el aumento en los usuarios nuevos es del 75%. Tenemos unos videos guía en la misma página para que se adelanten cada uno de los trámites. También, digamos, los usuarios ingresan con su usuario y contraseña. Si ya tienen usuario y contraseña de la alcaldía de Medellín, por alguna razón, esa misma contraseña les sirve para ingresar a movilidad en línea. Si no la tienen, la deben crear usuario y contraseña de movilidad en línea e iniciar a utilizar nuestros servicios. Otra de las ventajas que tiene esta plataforma es la creación de alarmas que le recuerde a los propietarios el vencimiento del SOAD, de la revisión técnico-mecánica y de gases, de las cuotas de los acuerdos de pago. Acciones que se pueden olvidar en el día a día y que el incumplimiento de estas genera sanciones, multas y en ocasiones hasta inmovilización del vehículo. Hoy las personas pasan mucho tiempo navegando en páginas de Internet. Una de esas páginas que tienen demasiada utilidad es la página de movilidad en línea. Entonces, quienes tengan vehículos en la ciudad de Medellín, hacerse, digamos, empezar a maniobrar, a manipular la página de movilidad en línea puede darles muchas luces para en el momento en que tenga que hacer sus trámites o necesiten realmente acceder a alguno de nuestros servicios, ya sepan cómo hacerlo. Entonces, ir trabajando en esa página, ir navegando y explorándola es de mucha utilidad para uno para guiarse como usuario de nuestros servicios, otra para guiar a los amigos y multiplicar la información. El solo hecho de que se puedan evitar desplazamientos y tiempos de espera en filas ya es de mucha utilidad para la comunidad. La plataforma se puede navegar de forma fácil y segura desde un computador, tablet o teléfono celular. En relación con las cifras actuales de navegación en nuestra página, de 2020 a 2021 en lo corrido del año hemos duplicado las visitas, hemos duplicado la cantidad de trámites que se realizan en movilidad en línea y hemos obtenido más del 50% también de usuarios nuevos. Entonces, esto da cuenta de la cantidad de personas que están ingresando y están empezando a confiar en los medios virtuales, en especial en nuestra página de movilidad. Movilidad en línea también cuenta con asesoría virtual y acompañamiento durante la navegación del portal, guiando a los ciudadanos para lograr que la diligencia de los trámites se haga completa. Por último, quiero hacer la invitación a toda la ciudadanía en Medellín que confíe en los medios virtuales, que allí también pueden hacer los pagos, se evitan las filas en movilidad, las filas en los bancos y pueden obtener sus trámites y sus pagos sin necesidad de salir de su casa o de su oficina. Es importante en estos tiempos de pandemia evitar desplazamientos, evitar contacto cercano con personas y así de esta manera pueden también adelantar sus trámites. Este sitio web busca mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, agilizando los trámites, recordando mantener los documentos al día. Existen innumerables razones para incentivar el transporte en bicicleta, entre ellas que no genera emisiones, contribuye a la actividad física, la salud y el bienestar de quien la usa, es económico y ágil. Y por supuesto, es un medio de transporte limpio, innovador y moderno. Por eso, en Colombia, con el fin de incentivar el uso de la bicicleta, se creó la Ley ProBici, que tiene por objeto incentivar el uso de la bicicleta como medio principal de transporte en todo el territorio nacional. Aumentar el número de viajes en bicicleta, avanzar en la mitigación del impacto ambiental que produce el tránsito automotor y mejorar la movilidad urbana. Esta ley ha logrado promover que los sistemas integrados de transporte masivo establecieran esquemas de estacionamientos adecuados, seguros y ajustados periódicamente a la demanda de bicicletas, para que les permita a los usuarios ingresar o conectar con diferentes sistemas de transporte, además de incentivar el uso de portabicicletas en los medios de transporte público, y es de aclarar que este nunca será causal de comparendo. De esta ley también nace un incentivo para los funcionarios públicos que vayan al trabajo en bici, y por cada 30 veces que certifiquen llegar en bici al trabajo, pueden recibir medio día laboral libre remunerado. Otro de los grandes logros de esta ley es el uso de la vía compartida con los demás actores viales, es decir, un ciclista puede hacer uso efectivo de cualquiera de los carriles disponibles en una vía. Vale la pena agregar que el Ministerio de Transporte Nacional recomienda el uso preferente del carril derecho y la infraestructura de la bicicleta donde esté disponible, como ciclorrutas y bicicarriles. Cuando transiten en grupo deberán ocupar un carril y nunca podrán utilizar las vías exclusivas para servicio público colectivo. Adicionalmente, los alcaldes municipales podrán restringir temporalmente los días domingos y festivos el tránsito de todo vehículo automotor por las vías, con el fin de promover prácticas deportivas. Estas son algunas de las acciones que hacen parte de la ley 1811 del 21 de octubre del 2016 que incentiva el uso de la bicicleta. La meta es seguir posicionando este medio de transporte como un símbolo del urbanismo y de la apuesta de las nuevas generaciones que buscan ciudades más sostenibles, pacíficas y amigables con el medio ambiente. La meta es seguir posicionando este medio de transporte como un símbolo 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 de transporte.